TÍTULO 8 ENDURECE MEDIDAS CONTRA MIGRANTES La frontera de Estados Unidos no está abierta, pues con el TÍTULO 8 quienes intentan cruzar de forma ilegal y sean detenidos, serán expulsados inmediatamente, perderán la posibilidad de admisión legal por 5 años con el riesgo de enfrentar un proceso penal. Así, el TÍTULO 8 dota de más recursos para vigilar la frontera, más agentes, más patrullas, todo con el propósito de hacer infranqueable el muro fronterizo. Soy Cintia López, yo Influyo.